Mi nombre es Diego Martín Giller. En esta ocasión estoy coordinando una actividad que hemos llamado Mesa Circular. Volver a René Sabaleta Mercado a 30 años de la Nacional Popular en Bolivia. La actividad se va a desarrollar en el auditorio del cuarto piso del CEICH en la Torre 2 de Humanidades el día martes 23 de agosto a las 11 de la mañana. Contaremos con la participación de la doctora Elvira Conchero Borques, el doctor José Ganderilla Salgado, el ex embajador del Estado Polinacional de Bolivia en México, Jorge Mancilla Torres, el doctor Lucio Oliver y el doctor Jaime Ortega. ¿Y quién les habla?